El aumento del costo de partes y piezas, del mantenimiento y del combustible, además de la alta demanda en los últimos tiempos, trajeron consigo la decisión de elevar los precios del transporte automotriz no estatal en Cienfuegos. El Ministerio de Transporte abandonó indicaciones para ver con un nuevo cálculo de las tarifas, ya que se estaban encareciendo con respecto a los precios de los mantenimientos de los medios y había ciertas violaciones. Entonces se trabajó en función con la unidad de tráfico, finanzas y precios en la elaboración de la ficha de costo. Estas fichas de costo fueron presentadas en una reunión que se realizó en Santa Clara, donde estuvieron las provincias centrales y se hicieron varias intervenciones con respecto a los indicadores que fueron calculados por pasajeros kilómetros por el precio. El pasaje de los triciclos de combustible, por ejemplo, adoptó el valor de 15 pesos por persona de piquera a piquera, y 5 pesos más por kilómetro adicional, pasada la circunvalación. En el caso de las motos de dos plazas, serían las motos personales, se tomó un precio de 30 pesos dentro del perímetro de la ciudad. Y el exceso de ese perímetro, que había por cada kilómetro, el centro fuera de eso, serían 10 pesos por pasajero kilómetro. Y en el caso de los triciclos eléctricos, que son una nueva modalidad que se está tomando, al igual que las motos sencillas, compran valor de 20 pesos por pasajero kilómetro. Por 20 pesos dentro de los tres primeros kilómetros de la ciudad, es decir, dentro del perímetro de la ciudad. Y el valor de 7 pesos fuera de ese perímetro de la localidad. Oficialmente se mantienen las mismas piqueras y los choferes de triciclos eléctricos o motores de dos plazas, que circulan ilegalmente, deben solicitar la licencia operacional de transporte para incorporarse a dichos puntos ya establecidos. Es muy importante recalcarle a la población que en cada medio de transporte que esté autorizado a prestar un servicio de transporte, ya sea de pasajero, tiene que tener en su medio de transporte un cartelito que dice el precio del transporte, el precio del pasaje, más los datos de esa persona que se le otorgó la licencia de operación de transporte. Es importante también que a los violadores de los precios, a que se detente, a que se denuncie violando precios, las medidas van a ser drásticas porque no vamos a permitir por ningún concepto que se violen los precios. La población, le pedimos, recalcamos a la población que nos ayude, nos apoyen, porque no tenemos un cuerpo de inspección para tener en cada piquera un inspector permanente ahí. Pero sí tenemos los teléfonos habilitados, ya sea de la dirección de transporte, con la dirección de la unidad de tráfico, el gobierno, cada vez que haya una queja, eso nos va a llegar y por ahí podemos actuarnos las autoridades competentes. Y decirles que se van a cancelar licencias. Ya no vamos a pasar de la multa, porque las multas, se están aplicando multas, multas altas, una cuantía bien alta, pero bueno, parece que no modifica el actual de estas violaciones. Y entonces vamos a pasar a otro nivel, que ya va a ser la cancelación definitiva de la licencia de operación de transporte. Pese a estos cambios, la realidad, sabemos, es muy diferente. La escasez de combustible y la inflación encarecen la vida de estos conductores y de la gente de a pie que los aborda. Está en nuestras manos denunciar el incumplimiento de los nuevos precios y en la de los inspectores estatales de tráfico frenar a los infractores. Liz López García, Notisur.